gente bienvenidos una vez más a curaga gameplays en la siguiente parte de yo hice recién yo ahora sí if 2 así que como lo prometido deuda vamos a un siguiente voz opcional ahora y ver si hay algo por él y sea que los hombres de la danza hay el otro lado que hay y no y pegará y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Tal vez alguno que otro se me haya escapado no lo sé en realidad tengo la fecha en mi memoria no sé si algo adicional es si me haya escapado en realidad ¡Pah! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡Nada! ¡Claro! ¡Toma! Regalo de Navidad de Año Nuevo ¡Dámela! Gracias ¡Yelme mucho ahí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Hálas! ¡Hálas! ¡Muchas! 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 ¡Ahhhh ¡Ah! Casi todo. ¡Apapá! 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 ¡Gasi todo! Me falta uno ¡Vamos! ¡Vamos! Pero de seguro no termina Es un malo de esto Que para cargar parece como que le pesa el tránsito Pero bueno Vamos a jugar Por aquí Ahora por aquí Ah Ok Aquí vamos a encontrar otra Barra Lipstick Y obviamente la vamos a usar Señor Para aumentar el HP El MP perdón Para que no digan que no le digo verdad Era un secretito No les iba a decir pero bueno Bien ¿Dónde es esto? Bien Así si viene el POS Ay desgraciada ¿Cómo pudiste? No se le ocurra No se le ocurra Gracias por tomarme la vida No se le ocurra A estrés É No se le ocurra Ven Soay No se le ocurra ¡Suscríbete al canal! ¡Done! ¡Finito! ¡Claro que sí! ¡Excelente! No se vayan si antes de revisar la piscina ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué ¡Calavera de cristal! Este objeto nos va a ayudar a revivir O a elevar algún poder, creo que, del fuego, ¿no? ¿Qué te dije? Entonces ¡Ew yeah! Para el 2 Voy a inventar Voy a elevar Y segundo va a ser este Ok, alright Aquí le estoy dando truquitos para que Agarren aquí Que vayan con todo Creo que me voy a cambiar el traje Porque estoy viendo como que no me está beneficiando mucho Sí me da mucha vida Pero No me está compensando en En cuanto a Pues en cuanto a Pues en cuanto a Nada O al MP Me está afectando mucho La verdad No me está funcionando Voy a tener que cambiar el traje Tal y que no gaste No gastaba los bolsitos Que los puedo hacer Para el otro Sin embargo Creo que no es necesario Es que sí Sí sirve Pero para cuando Lo voy a utilizar para el final Pero no para ahorita No me está funcionando para ahorita Más que ahorita Si vienen enemigos fuertes Entonces no Me está funcionando la cuestión Ok Vamos a mover el interruptor No see No there No 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 Y vamos a abrir la puerta para que nos lleve al otro NMC o como el diablo se llame, esta va a ser de esta forma, rojo, amarillo, azul, blanco, azul, blanco, rojo, amarillo, blanco, azul, no tienen que volverlo a hacerlo otra vez, y amarillo y rojo. Ok, ya nos podemos ir gente, retirarnos de aquí para apagar la otra batería humanoide. No, ni hora por tocarlos me van a la vida, no me pasa. Ok, ya nos vamos. Excelente. Let's go, let's go, gente, no tenemos que ir. Let's go, let's go. Opa. Ya miras. Hala. Oh. Un bari, los que se han preso. Un bari. Opa. Un bari. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 hasta qué punto no lo sé digamos el otro traje que vimos no estiendo a probar podríamos probarlo como nos va pero voy a probarlo el traje negro decía que aumentaba el 50 del mp el hp no lo toca creo que no es tan mal porque el que se da más uso es el mp en vez del hp el hp si se puede comenzar con el mp se puede se puede se puede que se va a no sé hasta qué punto pero voy a probarlo voy a ver si lo voy a comprar nada más para probarlo para probar entre ustedes a ver cuál un poquito mejor no digo que esto es muy mal pero lo tengo que preparar con dos veces pero ahorita me sentí un poquito muy bueno quedamos no porque me ha afectado porque la mente el mp es el que se utiliza más realidad me volvó a ti esta es la forma de berserker uy esta agua colonia guárdenla para el bosque guárdenla como un tesoro por favor guarden esa agua de colonia que te va a afectar el hp eso no importa le vamos a dar por el al bosque la planta por favor voy a a todos no importa que sigas mamá ¿Que andaba algo? Es... es... De nada Ok, no, me voy Que se queden ahi Pállense la gabe Ay, la verdad a todo el mundo Pállense la gabe Pállense la gabe Pállense la gabe Ahhhh Siiii El agua de colonia, el agua de colonia El toque Ahí Donde merece estar Un podio Un agua de colonia Bendita eres Jajaja El ataque Que malo para el boss Vamos a ver como me va con el otro traje Que yo me acuerde Nunca lo he utilizado Siempre utilizo el otro El blanco Pero Que no se pierde nada Voy aquí porque va a estar bicho 2 puntos Ok Lo voy a gastar Por eso me vengo para acá Lo voy a gastar a lo... Es aquí Voy a gastar a lo... A lo animal No solo eso Necesito experiencia Porque necesito Reavivar 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 Necesito... Espera Ok, 5000 Excelente Listo Vamos a reforzar Y para revivir este Cuanto es? 3000 No es tan necesario por ahora No es tan necesario por ahora Este que dice impact... Pero por ahí el momento Pero cuando dices impactos ¿A qué te refieres a impactos? No, no, no comprendo Que se refieres cuando dices Ay no sabes Sabes que estamos ahí A ver que estamos ahí A ver todos A ver A ver Es cuestión de conocer Cada uno de sus poderes Para eso se los enseño Y... Y... Yo buena persona Tan buena que soy Valgasto los poderes Para que los vean No es sorpresa No se ven Pero bueno... Ahí están... ¡Matenlos! Te propagan las cucarachas Te propagan las cucarachas Te propagan las cucarachas No les noto la forma Un tipo escarachas Un tipo escarabajo Milenario no se No se ven No se ven Tengo unas ganas Pero no, sería muy estúpido Pero tengo unas ganas Voy a usar este Para tanto A ver Estos no se muevan aquí Lo bueno es que Este fue no gasto mucho Si quito este traje Que lo voy a hacer Estaríamos con un 130 tal vez De poder De HP Y no estaría mal Entonces Si me lo voy a quitar Definitivamente Y voy a hacer la prueba Con el otro traje A ver como Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Más o menos Va yendo Tenía muy buenos Una buena protección Desparálisis Es la peor Se quiere proteger Contra un traje Contra parálisis Parálisis es lo peor Dispección médica Dispección médica De HP Pero no sé No sé Si, sí, sí No sé ¿Qué se refiere? Averiguar A ver ¿Qué? Bueno No sé Más Váñense a la Rápido Decirá que no Pero si se pasa Rápido Rápido Decirá que no No sé No sé No sé Necesito ir a la Vería rápido Ya me van a despertar Los golems No Dame tiempo Van a sentir El poder De los golems Son mis enemigos Favoritos Son demasiado buenos Me gustan mucho Los enemigos Van a visitar Por última vez A Amigo Douglas Podría ser que Esos seres humanoides Que crearon A mitocondria Neomitocondria Perdón Amigo Douglas Amigo Douglas ¿Verdad? 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 ¡Vamos, baby! Ok, aquí hay tres tipos de goblins. El primero, que es fácil, es el verde, verde oliva normal. El segundo, sería, ¿dónde me voy? Voy a bajar, por ahí todavía, voy a bajar por aquí. El segundo, perdón, el segundo golen sería, el Proud, que es invisible, sí, es invisible. El tercero, es el negro, tienen nombres todos, creo, como tuve ficha de mi de mí, creo. El negro, que es uno de los más fuertes, tanques, los tanques. Y después de ese, hay un golen, pero solo una vez, porque es transparente y tiene puta vida. Pega como, ¿verdad? Fueron de Douglas, voy a comprar estas, pero... Los que más necesito, ahora. Ok, este dije, ¿verdad? Que iba a probar. Sí, por favor, necesito mucha agua. Ok, ya. Ok, probarlo. Cinco atachments. Cuatro. 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 Tampoco es tanta la cosa. Ok, vamos. 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 Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos super bien, ir a comprar con usted, mi señor. y la colonia no lo que es perdido no y 130 pero que es algo más y dice por psíquico deje con tan neomitro cuando se analiza la condición del enemigo que tenemos confusión necesitamos parálisis pero bueno vamos a probar a ver que tal nos va el otro traje es el mejor y ok 126 pero la verdad es que muy bien equilibrado vamos a ver como lo va vamos a probarlo un agua de jamaica me voy a ver si me puedo ir para donde darle a él por lo aquí no me quedo perdón y ahí está a ver qué tal no va ok a ver si no vamos a tratar no 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 sabes nos queremos causar parálisis nos queremos y diálogo y diálogo y diálogo y diálogo y hasta el momento el otro y 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